qué tal amigos somos hobby autos clásicos y miren estas dos joyas sobre ruedas 2 coronel de 1968 vamos a practicar con su orgulloso propietario desde hace cuánto tiempo lo tienes tenemos aproximadamente un año tres meses con este vehículo en qué condiciones lo agarraste pues en buenas condiciones pero la verdad se ha ido trabajando mucho en el carro se ha ido mejorando mucho en la parte estética se pulió se enceró se cambió los rines todo el rodado se ha trabajado en el motor aunque la verdad es que todavía se va a mejorar se va a mejorar mucho la estética del motor y el performance los interiores también los vamos a mejorar pero el carro como se aprecia está en excelente estado y la verdad estamos muy contentos con el carro pues muchas gracias por la entrevista ya está que máquina trae trae un motor 318 nos lo mostrarías claro qué les parece esta hermosa joya sobre rueda amigos 318 le has hecho algo ahorita de momento nada más la verdad se le ha hecho un poco de limpieza pero se le va a instalar múltiple de aluminio tapas de aluminio headers tal vez un árbol ahorita ya cuenta con un encendido mini hay ya trae cables de 8 milímetros aisladores de temperatura para que no queme los los blogs de los cables radiador de más capacidad ya se le reparó también la suspensión todavía le faltan detalles al auto pero queremos llevarlo hasta un punto tal vez donde no esté de museo ni de vitrina pero que el carro pueda llevarlo uno de traerlo a donde alguno quiera no a cualquier sitio y que se pueda disfrutar ley y disfrutar el auto más que nada no desde el auto es tuyo obviamente me imagino que te han preguntado si lo llegas a vender si está en mente de llegar a vender un día o de plano de momento la verdad este pues ya nos enamoramos de él es la verdad y este de momento no 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 creo venderlo pero pues ahora sí que más adelante ya 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 le ya le les no se los daríamos a conocer no si el carro se creen en venta y así como lo traes ahorita que no sea el valor sentimental este tipo de autos para los que no saben un valor a crux en cuanto anda un auto así más o menos en las condiciones que está que no está nuevo de 500 a 600 mil pesos ok ya ha restaurado un carro de estos pues obviamente ya alcanza otro valor ok más o menos en las condiciones en las que está yo yo pienso que ese es el valor del auto a la carrera es el motor amigo para escucharlo qué les parece amigos ahí está para aquí nos encanta miren sus rines son cragar llantas cooper cobra el color negro lo hace ver espectacular miren aunque hay una plaqueta de coronel 440 que ya vieron el motor es una joyota amigos edderbroke el filtro ahí está amigos miren hermoso motor qué les parece vamos a ver la parte trasera con la leyenda tosh qué les parece esas hermosas calaveras miren el stop en la parte derecha de menos a más luce mucho este tipo de autos doble salida de escape vamos a ver sus llantas traseras miren bastante anchas amigos se ve muy deportivo la leyenda coronet 440 miren nada más que se ve esa moldura en un costado miren en cromo la parte trasera y la leyenda mopar para los amantes vamos a verlo por dentro nada más que volto a tapa de las puertas el color negro nada más imitación madera es automático al volante amigos para su tablero el odómetro los botones miren su radio si es el original amigos vean son asientos separados pero hacen lo de una banca corrida y trae el descansabrazos miren para mayor comodidad miren nada más lo que muchos autos de hoy ya los manufacturan de puro plástico y no se fijan en la comodidad se fijan nada más en lo que les da ganar un auto y este tipo de autos da elegancia confort y mucha personalidad amigos me encanta este tipo de autos miren la alfombra se observa que es la original es un estupendo autorizar la planta de automex miren amigos hecho en méxico 100% miren número de motor y número de serie automex buenos autos aquí en el de juguetito miren miren nada más que hermosa juguete 1969 2 coronet super v es un hermoso auto y el color le queda perfecto miren nada más miren nada más rines cragar qué hermosa joya amigos cuando puedan venir dense una vuelta al bazar de la cargacha las fechas pasan en facebook bazar de la cargacha son en diferentes sedes ahora tocó en el en el teatro zaragoza en el municipio de atizapán es un estupendo auto amigos no me dejarán mentir miren qué bonito frente doble faro defensa mediana es un estupendo auto vamos a continuar con esta hermosa joya con esta hermosa joya AMX miren nada más edelbrock miren qué bonito está qué años amigos 72 ya tuvimos el gusto de haberlo grabado pero nuevamente nunca nos vamos a cansar de estas hermosas joyas y ya completamos con esto para un video ya claro este qué bueno que se dio la oportunidad de de volvernos a encontrar de traerlo la molestia lo podría arrancar vamos a escuchar este hermoso javelin 72 ¿verdad? tiene nada más con una seguridad bien verga ya ni la miedo me la hicieron güey tiene nada más amigos a los a los a los a los 34 estos ha Que les parece hermanos Buenas personas Y buenos amigos aquí Que les parece el sonido de este Motor Que tal soy yo Placas del Estado de México de auto antiguo El color Luce bastante AMX orgullosamente mexicano Miren nada más Es una estupenda joya amigos Vamos a abrirlo Y nada más Vamos a ver los interiores Hermosos miren Que les parece Palanca horse Está totalmente en Estocolo Los interiores amigos Tapas de las puertas en color azul Miren Ya hemos tomado un video de este Pero vale la pena Volverlo a grabar amigos Muchos míos se acercan Y se deleitan con este tipo de autos Si uno de grande nos encantan Ya tiene algunos meses que no lo había visto Pero vale la pena Volverlo a grabar El color le queda muy bien Miren en tres tonos Su spoiler en la parte trasera Lo hace ver espectacular Miren las calaveras Va en todo el costado Es un hermoso auto Los rines En estrella Son rines 17 Ya se van a retirar Los propietarios Apenas nos dejaron grabarlo Muchas gracias No al contrario Algo que quieras decir al canal Pues nada Se voltó un lotines Otra vez A la orden Ahí está la lata Para Darnos un Un gustito nada más Un honor Muchas gracias Y te felicito por tu auto Canijo Igual te felicito por tu bello auto Gracias canijo A ti Gracias por tomarte el tiempo De grabarlo Al contrario Es compartir las bellezas Gracias Dale Que les parece amigos Estas dos hermosas Por qué no decirlo chuletotas Miren Coronet Y Javelin 68 El Coronet Y 72 El Javelin Dos hermosos autos Nada más Hermosas máquinas Ay perdón por las personas que pasan Pero No podemos evitar eso amigos Unas buenas chuletotas Que tal su Ronroneo Está de postal amigos Una estupenda postal Vamos a cerrar con esta Amigos Cuidado Cuidado Que les pareció amigos Vamos a cerrar con este Chevelin Chevelin De los 50 Un estupendo Un estupendo auto Amigos Un estupendo auto amigos Miren nada más Miren nada más Chevelin Y sus aletas Me encanta Miren nada más La leyenda Chevelin Al centro Con la leyenda B Era de la leyenda B Era de los familiares Era de los familiares amigos Hay nada más El cromo Le falta Que lo manden A cromar nuevamente Chevelin Debe ser 50 y tantos amigos Ay perdón por el año Pero Me emocioné con los dos autos primeros Ya se va Un hermoso Mustang De un orgulloso propietario Vamos a cerrar con este Ya se van Les parece el Mustang del 67 Estupendo Somos Hobby Autos clásicos Nos encantan este tipo de autos Bye